Las personas víctimas del atraco habían retirado el dinero de una entidad bancaria, ¿no? ¿En el mismo distrito? Sí, en el mismo distrito. Es decir, se puede tener la ruta, Katia, desde la salida de la agencia bancaria. ¿En qué momento los ladrones encuentran este vehículo y los persiguen hasta este cruce, que es donde finalmente los interceptan? Claro, esas imágenes todavía no se han podido determinar si es que existen finalmente, pero este es el punto donde la municipalidad, este es el punto exacto donde sucedió este asalto, le retiran esa bolsa con la suma de 290 mil soles, dinero que esta persona había retirado para hacer una transacción inmobiliaria, ¿no? Y efectivamente... Katia, porque mira, estamos viendo justo el momento, ahí este, ya no vienen, ahí falla en la interceptación, falla en un principio, luego le da la vuelta, o sea, es como que os cierra, ¿no? Ya tenían en la mira, esta persona les decía, hacía por lo menos varias cuadras, ¿no? Esto indica que este grupo de delincuentes son marcas, ¿no? Que se dedican a estar vigilando, acechando a todas las personas que salen de los bancos y con esta fuerte suma de dinero mayor aún. Y ahora con total ingenuidad, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? A las 11 de la mañana. Lo más importante ha sido como se logra capturar a estos delincuentes, gracias a ellos han podido en ese momento recibir un balazo, han podido ganarles nada de su vida, ¿no? Para preservar, sí, sumamente valientes para preservar. Ahí se ve precisamente el momento en el cual las unidades de Serenazgo cierran la Panamericana Sur. Sí. Con suma valentía. Con suma valentía, suma rojo, ahí ingresan, cierran la Panamericana Sur, atrás viene un segundo vehículo y finalmente dan pase al patrullero para que pueda realizar la captura de los delincuentes. ¿Y la captura había sucedido, no? Unos metros más atrás, a la altura de Prosegur. No, se establecieron dos cercos. Uno en el puente Benavides y uno en Pinoco. Entonces, el tránsito al quedar cerrado, ¿no? Desde esta altura, es que se logra la captura como cien metros más allá, ¿no? Más ascensura. Exactamente, a la altura del kilómetro ocho menos de la Panamericana Sur. Es realmente impresionante todo este despliegue que se ha podido realizar para poder capturar a estos delincuentes. Lamentablemente, uno de ellos, en ese interín, en esta cuestión de segundos o de minutos, detuvo un vehículo con un pasajero a bordo y se llegó y secuestró a esta persona. Esta persona se habría llevado el 9 de enero.